Este 21 de julio, al parecer, el gobierno tiene previsto iniciar las clases de manera presencial. Sin embargo, la sindicalista de la educación, Lesbia Rodríguez, considera que esto representa un peligro de contagio masivo en los estudiantes y docentes, por lo que duda que los padres de familia hagan caso a este llamado. El MINED tiene programada reiniciar este 21 de julio las clases presenciales en todos los centros escolares. Es lo que busca, pero no va a suceder. El peligro de contagio está latente en todo el país. Si los hospitales no están llenos, es porque los familiares de los contagiados optan por dejarlos en casa y cuidarlos ahí. Si los padres de familia mantienen su decisión de no enviarlos a los centros escolares, es porque están valorando con mejor un año perdido a la angustia de pensar en que pueden perder un hijo o algún otro familiar, puesto que los niños y jóvenes son portadores de este virus. Son los que llevan el virus a sus hogares. Para la docente Rodríguez, las clases perdidas se pueden reponer a través de planes remediales. Las clases sí se pueden reponer cuando el peligro haya pasado. ¿Cómo? Pues lo que nosotros llamamos planes remediales. Selección de asignaturas básicas, selección de temas básicos, guías de estudio. Y por qué no, podemos incluir las teleclases con temas de refrescamiento y repaso. Pero todo esto tiene que ser sin propaganda política partidaria para que pueda dar resultado. Para Noticias 12, Castalia Zapata.